Buenas de nuevo, otro vídeo más Nos quedamos aquí, era de noche Y teníamos que ir al camino de la destrucción No sé exactamente para qué Porque este hombre no nos cuenta tampoco Todo al detalle Así que nada, seguiremos Y a ver qué pasa Este cacharro, a ver, mantener para registrar dientes cerradas Vale Esquirlas, agua refrigerante y lumbre Voy a coger todo La verdad es que no A ver, teníamos del vídeo anterior Toda precaución es poca El arma nuevo Este La aturdidora Seguramente la probemos Ahora Así que Pero de momento Seguiremos con el arco Vale tío O sea, ahora me sigues tú a mí, ¿no? Vale No te sigo A que vamos a A cazar una máquina Esquirlas, trenzado, luminoso Agua refrigerante y lumbre Vale Trae todo para acá Dámelo todo Una coraza de vigía Recolectaré las piezas Permanece atenta Vale, sí, yo permanezco Pero Es por aquí, claro Vamos a intentar hacer vídeos Más cortos Porque el anterior Se nos ha ido de las manos Larguísimo Así que dedicaremos Un vídeo a misiones principales Otras misiones secundarias Y demás He coges Vale Hay máquinas Que no queremos pelearnos con ellas Aunque no hemos usado todavía Un segundo No hemos usado todavía Las habilidades Y deberíamos ¿Verdad? Tengo cuatro puntos Así que puedo coger Uno de merodeadora Uno de valiente Uno de recolectora Y el de viajera ¿Podríamos hacer eso? O cogemos uno de estos de cada Merodeadora valiente Y recolectora Y nos dejamos Un punto En la recámara Entonces Tenemos ataque silencioso Reflejo redazadora Relentiza el tiempo Y caída sigilosa Este no A coger este El de ataque silencioso Vale Tenemos Ah y a coger este Desbloqueas el siguiente ¿Vale? Golpe desde el cielo Pulsa RB Para caer en silencio Y acabar con máquinas Pequeñas y humanos O infringir Mucho daño A enemigos medianos Vale A ver este Concentración Cuando apuntes Alterna con RS Para ralentizar el tiempo Eso está bien Porque si no En movimiento fallas mucho Impacto crítico Pulsa RB Para lanzar un ataque Muy dañino A los enemigos caídos Ese de momento no Precisión Los ataques ligeros Con lanza Tienen más opciones De quitar el blindaje Y los componentes Este Yo creo que este Va Y de la colectora Hemos desbloqueado Precisión más Vale O sea Todo esto Va en el Vale Vale O sea Nos convendría Desbloquear la línea entera Vale Recolectora A ver Atraer Usa La interrogación En el menú De herramientas Para atraer A la posición De aloy Al enemigo Que esté más cerca Y más centrado En su visión Ese de momento Bueno Estaría bien Pero No sé si me interesa mucho Sanadora Acelera la curación De la bolsa De medicinas Eso está bien Cosechadora Obtienen más recursos Naturales Al rebuscar Vale Este De la bolsa de medicinas Yo creo Genial Este se marca En otro color Esquirladora Desmonta recursos Y modificaciones Para obtener El 50% De su valor En esquirlas De metal Yo creo que De momento Nos vamos a guardar A ver Esto que es Puntería en equilibrio Es que todos estos son Interesantes Bueno De momento Vale Vamos a probar La habilidad Nueva Hace la vuelta Vamos Ahí está Esto Oh que bueno Que bueno Un poquito Un poquito egocéntrica Una logia entera Destrozada Destrozada Por dientes cerrados Cuántos había No te traje aquí Para responder a preguntas Aloe Te traje para ocuparte De eso Es enorme Cómo lo derrotó Eso te toca Decidirlo A ti Esta cacería Es tuya Y solo tuya Pase lo que pase No intervendré ¿Lo entiendes? Estás sola en esto Es mejor Que no me vea Puedo usar la hierba Para acercarme Veamos Donde puedo colocar Mis trampas Vale O sea Que es hora de Vale Vale Vamos para atrás Eh Muévete Eh Muévete Eh ¿Me has visto? No has podido No has podido ver ¿Cómo se usa esto? A ver Tiene que haber un menú por aquí No Espera Inventario Habilidades Artesanía Misiones Cuaderno Catálogo de máquinas Coleccionables Datos Estadísticas Misiones Mapa Artesanía Aquí Modificar Modificar Armas Aturdidora Poco común Este arma Crea trampas Que detonan Cuando se rompe El cable Trampa Que conecta Dos puntos De anclaje Es más efectiva En las rutas De las patrullas Enemigas O en espacios Reducidos Se puede modificar Vale Ok O sea Que tenemos Que encontrar Dos puntos Entonces Colocamos Un punto Ahí Y otro Ahí Genial Vamos a agacharnos Aquí Y a ver Que pasa Vale Vamos a darle caña Tengo que conservar La ventaja Ya me ha visto Me están buscando Vamos Pírate 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 Voy a escanearte Otra vez Por si acaso Desmascar Resaltar Vale Pues ahora Vas a ir Para allá Vale Vamos a escargar Me ha visto Oh no Hola Mira, le he fallado Wow, que hostia me he dado Vamos a ver 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 Son terrenos de caza de los Nora Hay que protegerlos Es la fuerza para defender algo Servir a un propósito más grande que tú Esa es la lección que debes aprender Recuérdalo, recuérdalo después de la prueba y cuando me haya ido Terminamos aquí Vamos Vamos Ha amanecido No, 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 no Mejor que sea algo en lo que sea Mejor que sea algo en lo que crea Pues espero que lo encuentres Eso espero Volveré a la cabaña Vale Chao Chao